Cada mañana cuando te levantes, lo primero que tienes que hacer es preguntarte ¿Qué puedo hacer en este día, hoy, para llevar mi vida a otro nivel? A otro nivel, a nivel físico, a nivel intelectual, a nivel social, a nivel económico, a nivel familiar, a nivel estético, a nivel de otros ámbitos. Cuando tú te haces esa pregunta, tu vida empieza a cambiar. Y empieza a cambiar cuando en sí, cuando de verdad tú tomas acción. Da igual la acción que tomes, siempre y cuando la acción que tú tomes te acerca, te ayuda a mejorar eso que tanto tú deseas mejorar, tu vida va a cambiar. Pero si solamente te pones a pensar, a analizar y no tomas acción, vas a ser otro más del grupito este que constantemente está pensando, planeando, pero nunca haciendo absolutamente nada. Así que deja de estar pensando tanto, deja de estar analizando tanto una y otra vez. Simplemente analiza y piensa una vez y ponte a hacer. Siempre y cuando lo que tú vayas a hacer sea algo que te vaya a sumar a ti, un poco de energía, un poco de motivación, un poco de fuerza, un poco de entusiasmo, un poco de lo que sea. Que sea bueno, limpio y positivo. Yo para venir a este lugar aquí, no lo pensé mucho. Dije, ¿sabes qué, Denny? Vas a agarrar tu bicicleta que la tengo allá, está allá la bicicleta, y te vas a ir a un lugar a disfrutar de esta mañana tan épica que Dios te está ofreciendo. Vine aquí a este lugar y hoy estoy aquí haciendo una serie de vídeos para TikTok, para Instagram, Facebook y otras redes sociales para hablar de temas de inglés, temas de familia, etc. Y déjame decirte que me siento pero muy, muy feliz. ¿Por qué? Porque estoy haciendo algo que realmente me encanta y sobre todo estoy conectado con la naturaleza, con la madre naturaleza. Así que tú también ponte las pilas, no permita que nada ni nadie te robe tus sueños. Ponte a trabajar en ello, porque si tú no estás trabajando para tus sueños, seguro que irías a estar trabajando en el sueño y los demás. Es decir, irás a estar trabajando para ayudar a que otros consigan tus sueños y tú aplazando tus sueños. O sea, nunca aplaces tus sueños. Trabaja en tus sueños, en tus metas, en tus objetivos, y luego ya ayudas a otro. O simplemente, si tú vas a ayudar a alguien por dos horas, tres horas, cinco horas, no, si le vas a ayudar por una hora, no le dedicas una hora, dedícale 20 minutos y dedícate 40 minutos a ti, porque tú eres más importante que toda esa gente. Así que ya sabes, trabaja en tu plan para que tu plan trabaje para ti y nunca dé un paso atrás ni para tomar impulso. Ya sabes, espero que este video te ayude a crecer, evolucionar y a lograr todas esas cosas que tanto tienes aquí metida en tu cabeza. Así que, acción, acción, acción. Y constantemente, mantente buscando nuevas técnicas, nuevas mañas, nuevas teorías, nuevos métodos para que te acerque cada día más a eso que realmente quieras hacer, tener y convertirte en tu vida. Saludos, deseo a los demás, depende de quién, de ti.